Música Con amor te busqué un colmenar, te llevé de la mano No dormí fabricando la miel, que te alimentara Con el colmen más fino del mundo, construí tu cama Trabajaba panal por panal, mientras descansabas Me equivoqué, me equivocaba Mientras te amaba poquito a poco me aniquilabas Y te sentías abeja reina que ambicionabas Abeja reina una colmena, abeja reina de oro y seda Y yo sabía, abeja reina vendía mi vida Abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que querías Me preguntas por qué, casi no vengo a verte Que no puedo ocultar, que no estés en mi mente Si empezaste a notar, que soy indiferente No preguntes por qué, ni te hagas la inocente Te engañas al pensar, que has pintado en mi frente La pe de un perdedor, delante de la gente No me importa que tú, tengas un nuevo amante Porque no existe amor, al menos de mi parte Por eso a mí, me va y me viene que ya tengas otro amor Creo que olvidaste cuál es nuestra relación Si tú y yo somos solo amantes de ocasión Por eso a mí, me va y me viene el saber de tu traición Y que compares cien de los dos es mejor Me vale mientras, que tú me hagas el favor Con tus defectos y virtudes, me enamoré De tu vida y tus costumbres, empecé a querer En el amor y la pareja, me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas, para qué, para qué A tus detalles cariñosos, me acostumbré Y a las caricias de tus manos, sobre mi piel Como algo sobre un mano, te imaginé Y sobre un pedestal te puse Para qué, para qué Si tú te vas, qué será de mí Si tú te vas, qué será de mí Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño No importa que ya, no vuelvas jamás Conmigo, deseo Deseo mi amor, que sepas también Que te amo, que no te olvide Que nunca podré, extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor Mi vida, que nunca mi amor Que nunca mi amor, te digan adiós Un día Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más, si fue mi error Que soledad estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Te descubrí Cuando menos tú no esperaba Que coincidencia, ni siquiera te buscaba Venías del brazo del que siempre te gustaba Pero qué pena, nos topamos cara a cara Tú te quisiste detener Para explicarme Más ni siquiera Quise voltear a mirarte No te molestes en querer Justificarte Porque esta vez Vas y chingas a tu madre No necesito que me des Ninguna explicación Tampoco quiero que me digas Que lo nuestro fue un error Son tantas veces Las que has pedido perdón Pero esta vez Nada más Te digo adiós Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quede mi gota Que la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Ya no llores No me engañas No te creo Yo sé bien Que te entregaste Sin cariño Que tan solo Me besaste por besar Tú quisiste como yo Pasar el rato Pero allá en tu corazón De hotel barato Solo he sido simplemente Un huésped más Hotel de paso Hotel de paso Hotel barato Perdona mi franqueza Disculpa si te ofendo Eso es tu corazón Hotel de paso Hotel barato Donde una noche Igual que tantos Por una noche Estuve yo Han venido a contarme Que has vuelto a aparecer Y quieres verme Que estás arrepentida Que estás arrepentida Y has cambiado de vida Que por pensar en mí Casi no duermes Pero ya no te creo Ese mismo bolero Lo escuché tantas veces Que cuando dije sí Después me arrepentí Después me arrepentí Y lo pagué con creces Toco madera No vuelvo junto a ti Por más que quieras Porque el quererte Te juro que me ha dado Mala suerte Toco madera No quiero tu cariño Aunque me muera Y por mi parte Y por mi parte Me vale más Perderte Que encontrarte Sé que me voy Por quererte Porque eres ajena Y yo soy también Y siento celos de verte Que vas por la calle Y caminas con él Y de pensar Y de pensar Que en tu casa También él te abraza Quisiera morir Y de pensar Que él te ama Llorando en la cama No pude dormir Anoche soñando estaba Que contigo me casé Y después por la mañana Y después por la mañana Cuando desperté lloré Música ¿Qué puedo hacer Para olvidarte Vida mía Si tú en mi mente Y en mi alma Aún estás La primavera El sol Y las estrellas Todo lo bello Del recuerdo Viví Lo nuestro fue Más blanco Que la miel El beso El beso aquel Más dulce Que la miel Palabras tristes Recuerdos Que en mi vida Solo en mi mente Tus recuerdos Viviré Palabras tristes Que en mi mente Que en mi mente Vivirán Al pensar Que me quisiste Y hoy conmigo Tú estás Palabras tristes Que en mi mente Vivirán Al pensar Que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Música 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 Apartamento Teres Donde mi vida Sufrió Tormento Recuerdo Aquel ayer Que no borró Mi pensamiento Apartamento Teres Que fue testigo De mi luna de miel Pero el destino Pero el destino cruel Hizo que todo Lo pudiera hacer Apartamento Teres Si un cataclismo Te derrumbara Me riera Me riera Del ayer Con tal que todo Ahí borrara Música Apartamento Apartamento Teres Y esa maldita Que traicionera Música Confió en la candela Que te destruya Apartamento Aparentamento Teres Música Ahora que estuviste lejos Se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre Lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón Música No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Música Anoche estuve llorando Horas enteras Música Pensando que solo tu eras Toda la causa De mi sufrir Música Mi vida ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Música Si sabes Que en este mundo Sin tu cariño No he de vivir No he de vivir Música Ah Como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tu seas así Música Yo 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 no puedo aguantarme Si tu no regresas Me voy a morir Música Tú que me dejabas Yo que te esperaba Yo que tontamente Siempre te era fiel Siempre te era fiel Música Música Desgraciadamente Hoy fue diferente Me toqué con alguien Creo que sin querer Música 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 La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Música 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 Y después de esas tres veces Música Y después de esas tres veces Música No quiero volverte a ver Música Música El reloj marca las seis Música Y es preciso hablar los tres Música Yo a mi rival ya invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Música Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Música Ni tu amigo ni tu amante Música Ni tu perro ni tu hombre Música Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Música Ni tu amigo ni tu amante Música Ni tu perro ni tu hombre Ni tu perro ni tu hombre Música El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Música Música ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me habrás querido ¿Por qué? Porque me has engañado Dime por qué y por qué ¿Por qué? ¿Por qué me habrás tomado? Porque Que llama esto un siervo herido ¡Por qué? Por bien, por suerte o por desgracia, ocupa el centro de mi ser ¿Por qué no dices nada cuando ves que yo me estoy equivocando? ¿Por qué no dices nada cuando ves que nos estamos distanciando? Parece que se apartan los caminos que seguimos tú y yo Quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa, ni te mueve, ni provoca Y a mí tu boca, aún me sabe a limón Que te di mi amor, pero jamás me olvido Porque en cada caricia estará mi recuerdo Bien prendido contigo Después vendrás a pedir mil perdones Pero ya sin quererte Como el beso de Judas Te sabrán mis amores ¿Qué me puedes decir de la vida Con el llanto si nunca has llorado ¿Qué camino podrías enseñarme Que hace tiempo yo no haya cruzado? Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Abrí la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida cuerpo y alma Y pensar que me quise Como a nadie Como a nadie amé en la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria rosas blancas Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida cuerpo y alma Y pensar que me quise Como a nadie amé en la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria rosas blancas Voy por esta mugre vida Como pájaro perdido Donde estás que no te encuentro Donde diablos te has metido Este anda gota y gota Corazón donde te has ido Ya no te quiero Ya no te quiero Eso es mentira Mentira, mentira, mentira Por ti me muero Arrastrando la cobija Desiciando el apellido Voy por esta guerra vida Como pájaro perdido Donde estás que no te encuentro Donde diablos te has metido Este anda gota y gota Corazón vuelve conmigo Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Mentira, 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 mentira Por ti me muero Arrastrando la cobija Y ensuciando el apellido Voy por esta guerra vida Voy por esta guerra vida Como pájaro perdido Donde estás que no te encuentro Donde diablos te has metido Este anda gota y gota Corazón vuelve conmigo Trabajo byte Vete 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 Le